Ya que estoy justo solo Volcando el que me cambiaste por otro Volcando el culo perdimos a todos Volcando el culo perdimos a todos Y es uno de esos tíos que me siento solo en casa Yo hay que irte porque te vi en el historial Tu subo ya un perdito ya Y que te vi en el WhatsApp Súper triste verte con otro Instagram Solo sé que tengo ganas de cuidar